La minería es como el eje principal de la conquista. Los conquistadores vinieron a buscar minerales preciosos. Y para su sorpresa encontraron una gran cantidad de minerales preciosos, principalmente plata. La plata tuvo una importancia fundamental. No solo en los pueblos que eran productores de plata, sino en la economía mundial. Por otro lado, principalmente las técnicas, como yo decía, se fusionaron. Hubo una mayoría de técnicas europeas que se introdujeron. Pero también es cierto que muchas de las técnicas prehispánicas tuvieron mucho éxito y de alguna u otra manera Occidente se las apropió haciéndolas pasar por suyas. Es decir, como que si siempre esta visión de atraso de América, mientras los que producían conocimientos y mientras los que producían tecnología eran los europeos. Un ejemplo de ellos puede ser, una vez que se extraían todos estos minerales, había que molerlos y se usaron muchos metates como para moler los minerales. Es decir, no vino una máquina de Europa, sino se usaron los elementos que se tenían aquí, las técnicas que se tenían aquí en América. El mayor hallazgo, uno de los mayores hallazgos para toda la minería y que sigue siendo un enigma por sus resultados, es el método de patio. El método de patio que se usa, es decir, se muele el mineral, se revuelve con mercurio para hacer una separación y se logra extraer la plata y la plata de alto grado, en 800, 900 grados. Esta se llama amalgamación en frío y la amalgamación en frío se conocía en Europa, pero no se llevaba a cabo en términos, digamos, industriales. Se llevaba a cabo en términos de los laboratorios de los alquimistas. Y les digo que es paradójico porque esta técnica que se utilizó y que se utilizó en toda América, que se descubrió en Pachuca y que se difundió ahí al mundo, pues desafortunadamente no tuvo el éxito que se tenía en América, en Europa, porque en Europa también la trataron de implementar y trataron de hacer lo mismo y no lo consiguieron.